Si un clavo saca otro clavo Es un dicho de la vida Mentiras no sacan nada Ni mujeres, ni bebidas Porque yo la quiero tanto Que por ella daré hasta mi vida Sírveme a una cantinero Que quiero olvidar la cena Solo el vino me mentira Lo que yo siento por ella Yo me siento encadenado Atado por mi cadena Si el vino cura la cena Ahora voy a ver si es cierto Bien amanezco curado O bien amanezco muerto Y si allá en el campo santo Si Dios quiere la recuerdo Sírveme a una cantinero Que quiero olvidar la cena Solo el vino me mentira Lo que yo siento por ella Yo me siento encadenado Atado por mil cadenas Si el vino cura la cena Si el vino cura la cena Ahora voy a ver si es cierto Bien amanezco curado Bien amanezco curado Bien amanezco muerto Y si allá en el campo santo Si Dios quiere la recuerdo Oh 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 ton ¡Gracias!